hola hola a todos muy muy buenas tardes días o noches en los eeuu nunca antes en los eeuu se había visto una inflación del más del 7% en un solo mes la inflación en eeuu subió al 7% en diciembre de este año pasado del 2021 y fue la más alta desde 1982 me estaba rascando el ojito porque siempre quedé con los ojos un poco lastimados después de esta variante que nos cogió y nos iba haciendo ver las cosas bien complicadas la inflación de eeuu se elevó a un 7% anual en el último mes del 2021 alcanzando su valor más alto desde 1982 e impulsada por los precios de la energía que estuvieron cerca del 30% de acuerdo con la información el índice de precios del consumidor de eeuu la inflación sin alimentos ni energía llegó a 5.5% el valor anual más alto desde febrero de mismo de 1991 y es que la inflación de la energía impulsó especialmente el promedio nacional de 2021 con un incremento del 29.3% los subsegmentos de las materias primas energéticas y gasolina del 48 y el 49% fueron los principales responsables de este resultado el sector de los alimentos cuya inflación aumentó 6% fue el segundo de mayor incremento impulsado especialmente por los alimentos fuera del hogar con un aumento del 6.5% la inflación en los eeuu totalmente desbordada desde que llegó este señor joe biden al país ha sido la más alta desde 1982 estamos hablando de casi de más de 35 años imagínense en ustedes esta locura imagínense esta locura eeuu no había pasado por una situación tan difícil como la que estaba pasando en estos momentos lo hemos venido diciendo lo hemos seguido repitiendo lo hemos seguido lo continuamos y es que donde la izquierda lo que la izquierda coge lo daña lo pudre lo maltrata lo tergiversa y lastimosamente eeuu en estos momentos está en un gobierno de izquierda como el del señor joe biden así él quiera mostrar otra cosa así él quiera pretender engañarnos con otra cosa ustedes saben que esto no es así y que sigue eeuu gobernado por un presidente de izquierda y estos son los resultados y esto es lo que quieren muchos países en américa latina ver como las estanterías de sus supermercados vacías no hay gasolina no hay empleo no hay absolutamente nada y la inflación crece y crece y crece de manera desorbitada nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias por estar acá mi nombre es javier y chao y 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